Buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 narrando un nuevo episodio de PericoLand y estamos de vuelta después de unos meses, pensaba que lo habíais dejado y efectivamente lo había dejado pero hay algo que me ha hecho volver y es que me aburría ya un poquito y hemos dicho, pues vamos a volver a jugar y si juego, pues grabo entonces, han habido muchos cambios la verdad uy, creo que os he hecho de noche, voy a dormir han habido muchos cambios en Minecraft Pocket Edition entonces, también me apetecía ver esos cambios y jugar con ellos ¿qué cambios han habido? pues han introducido cosas que ya estaban en PC comemos una patatita uy, creo que estoy viendo ahí un zombie era de noche y estoy viendo ahí un zombie, puede ser? ah no, es un loro pues mirad, este es uno de los cambios hay loros, ¿vale? esto ya estaba en la versión de PC, pero lo han metido en la Pocket Edition entonces, haremos más adelante una pajarera y tendremos un lorito de cada color y quedará chulo ¿has vuelto después de dos meses? sí, he vuelto después de dos meses la verdad es que, uy, ha habido yo como un bug ni siquiera me acordaba por donde iba, la verdad la había, mira, una ovejita, ovejita ni siquiera me acordaba por donde iba me ha tocado ver el último vídeo y la verdad es que lo que ocurrió el último vídeo entre que ya nos apoyaba mucho a la serie y que perdí mi espada de una forma estúpida o sea, ya os digo que cuando la versión Pocket Edition tiene muchos bugs y uno de ellos, ah, es un cerdito pequeño pues lo voy a perdonar la vida pero el pollo no mirad, otro loro verde hay veces que coño este pato me está poniendo nervioso ahora hasta luego pato en la versión Pocket Edition os lo he comentado varias veces cuando mirad, un loro azul y un loro verde cuando cambias un objeto en el inventario hay veces que no sé por qué pero se sustituye ese objeto diréis, pero si eso es lo que quieres sustituirlo pero no no es que se sustituya es que se borra entonces dándole haciendo intercambios con un aldeano no sé por qué la espada desapareció y se convirtió en patatas y era una espada bastante chetada y la verdad es que me dio tanto coraje que dije a la mierda y dejé el juego un poquito la verdad que ya estaba un poco hasta arriba pero vamos a retomar entonces retomamos conforme lo dejamos que es seguir haciendo este gran entramado de árboles y diréis pero por qué estás cogiendo esto porque me gustaría terminar la biblioteca de hecho fuera de cámara he estado haciendo libros para poder hacer estanterías esto también ha cambiado antes dejabas pulsado y quitabas todos ahora tienes que hacer de uno en uno esto no me gusta este cambio la verdad porque se hace mucho más lento como podéis ver hay que hacerlo de uno en uno no podéis dejar pulsado y que se haga todo en fin hay cambios que son para mejor y otros a peor entonces lo que vamos a hacer es subir enseñar un poquito de lo que teníamos si puedo subir todo lo que teníamos que no era poco a ver subimos subimos que chulo estaba quedando la verdad es que lo dejé pero es que me estaba gustando pero no sé ya hubo un momento en que me cansé ahí estaba la biblioteca el árbol de acacia tenía que hacer otra cosa que seguramente hagamos la sala de pociones y en el de roble oscuro seguramente hagamos el portal al nether cada árbol es una temática y queda bastante chulo y en el árbol central es donde haremos el gran digamos la casa o entramado que a la vez todo me da rabia ¿habéis visto? he girado se ha quedado pillado y se ha cargado una hoja entonces venga lo primero vamos a reponer esa hoja que he quitado sin querer era de roble la cogemos ahora esto también ha cambiado ¿veis? el inventario ahora no sé si es para arreglar el bug ese de que así ¿ves? ahora para sustituirlo es diferente y me sigue yendo igual de bugueado que me iba antes eso eso no ha cambiado que han introducido cambios también han introducido cristales de colores por lo que a lo mejor quitaré esos cristales están sosos y pondré unos de colores entonces he hecho este cambio he puesto aquí esta mesa de crafteo que no estaba pero es que la verdad que uff que lento va que lento va vale entonces cosas que hay que hacer la biblioteca voy a coger todos estos libros voy a coger voy a hacer dos libros más creo que me llega para hacer dos libros más y como se hacen los libros le das aquí esto ha cambiado y ahora hay que hacer más papel y ahora puedo hacer dos libros uno y dos y ahora hay que hacer estanterías que no puedo hacer estanterías una dos estas son las que he hecho me falta madera me toca bajar a talar unos arbolitos y coger maderita pues vamos para abajo me va muy lagueado estas otras cosas por las que también lo dejé que ya no sé ni vocalizar y es que la versión Pocket Edition se peta y luego es casi imposible jugar conforme empieces a tener animales empieces a construir cosas esto luego va de un lagueado que no es imposible jugar entonces vamos a ver un arbolito de roble este mismo lo talamos y la madera para hacer estanterías bajé a la mina encontré diamante y a ver si hoy me da tiempo y lo cogemos entonces que vamos a hacer hoy pues vamos a darle un pequeño meneíto a la construcción sobre todo de la biblioteca bajamos hacemos encantamientos quería hacer algún que otro encantamiento menos mal que me he acordado entonces cogeremos un poquito de lápiz lazuli a ver si puedo volver a encantar una espada que mole ya que la otra como os acabo de decir o lo visteis en el capítulo anterior se perdió y por qué se perdió pues porque la versión Pocket Edition se laguea y se pierden se buguean las cosas entonces voy a coger uff que lento va a la hora de girar es que va lentísimo va muy lento esto no sé qué pasa que va muy lento y esto hace que se me quite las ganas de jugar y luego entre que eso y que no apoyáis la serie pues tampoco me da muchas ganas pero bueno eso es otra historia ahora me apetece jugar y si juego pues lo grabo independientemente de que le deis a me gusta aprovecho para saludar a Infurius mi mayor seguidor que es el que más me ha insistido en que retome la serie que él las estaba viendo y lo he retomado también tenemos una serie a medias que era Universo Parguera que a ver si podemos joder qué lento va esto a ver si podemos retomarla porque la verdad que me estaba gustando entonces voy a poner las antorchas es que la patatita voy a coger la patata es que va muy lento entonces voy a coger roble oscuro no quería coger aquí diamante tengo que hacer una espada de diamante que es con tres luego voy a coger lápiz lazuli bastante estoy por cogerlo todo realmente sobra entonces esto ya lo tengo a ver objetos a encantar armaduras tengo este este y este y armas realmente y herramientas el pico este vale este lo voy a coger también venga lo primero voy a hacer una espada de diamante diamante ahí está creo que me sobra un diamante lo voy a dejar aquí en su sitio ahí está madre mía que lento a estos flores voy a coger voy a dejar esta flor voy a dejar un poco cositas que tengo por aquí así veis como estaba ordenado todo esto he cogido dos brotes de roble que voy a dejar en su sitio el roble donde estaba aquí abajo uno dos y carne de cordero dos por aquí tres de vaca y una de pollo la lana iba por aquí ahí estamos vale pues ya vacía un poquito el inventario y me voy a encantar y a construir hoy voy a construir mi biblioteca como veis luego ah mira también tengo para ampliar esto un poquito he estado cogiendo también roble roble digo yo brotes de brotes no madre mía como estoy tronco de jungla he perdido la práctica de grabar la verdad que si antes lo hacía mal ahora lo hago hasta peor y aquí está la biblioteca como podéis ver la he marcado un poquito para ver cómo iba a quedar vale todo esto va a ser estanterías un poco a imagen de la biblioteca de la fortaleza y ahora la espada no voy a cambiarlo por los libros los libros que voy a cambiar por que iba a hacer tío ya no sé ni lo que iba a hacer ya no sé ni lo que iba a hacer tenía madera que ya no tengo ah pues que bien tenía madera de abedul que ahora ya no tengo para hacer aquí unas cosas bueno no pasa nada bueno sí sí que pasa tengo que ay de verdad eh tenía una mesa de crafteo que ahora no tengo no puedo total craftear nada entonces he venido aquí para nada bueno ya que estoy aquí voy a encantar qué lento va esto y qué lento voy yo también a ver espada qué tienes saqueo 3 pues la voy a encantar ahora ya está se acabó así soy yo a ver me ha dado saqueo 3 qué más me ha dado saqueo 3 y afilado 4 oye pues no está mal no es la que tenía que tenía aspecto ignio y tenía un montón de cosas pero bueno no está mal tengo 28 niveles ya que estoy aquí voy a mirar qué puedo encantar el resto de cosas que no lo he hecho me he tirado demasiado a la ligera protección contra proyectiles no me interesa las botas protección contra proyectiles en los pies no me interesa el casco me da protección contra proyectiles también macho los proyectiles y rompible 3 el pico de diamante bueno pues he hecho y a ver un libro un libro me da protección 3 nada entonces qué vamos a hacer lo primero dormir vale para que no se generen bichos por aquí solo se puede dormir por la noche pero si es de noche minecraft no ves que es de noche venga vamos venga vamos a dormir bueno pues nada hay que esperar un poquito ahora a ver a ver a ver entonces ni siquiera sé qué armadura llevo la verdad no me acuerdo y no lo he mirado entonces venimos por aquí bajamos vamos madre mía que lagueado va como cuesta dirigir es que apenas gira el lagueo es impresionante que cada vez no sé si es porque tengo muchos animales la construcción ya es bastante grande pero esto es horrible os lo digo que es horrible armaduras pues dejo esta dejo esto dejo esto armas voy a dejar las para de iron herramientas voy a dejar este pico y aquí que tengo una mesa de crafteo pues voy a hacer lo que quería hacer que es craftear craftear y como se crafteaba yo no me acuerdo como se crafteaba aquí le doy aquí es que ha cambiado todo esto perdonad pero es que ha cambiado y no me entero ahora mucho de como está vale vale he crafteado eso ahora que quiero craftear estanterías venga todas las estanterías que pueda las crafteo vale más papel y ahora dejo cada cosa en su sitio objetos voy a dejar el papel vale un cofrecito sería lo suyo haber hecho para dejar allí el lápiz lazuli pero bueno tengo que me sobra el pico el pico este no me sobra porque ahora voy a bajar a la mina ocho ah mira porque me ha faltado roble no puedo hacer más estanterías porque me ha faltado madera entonces tengo madera de roble por aquí a ver no no tengo madera de roble y de abeto de abeto sí pero la de abeto pues voy a coger una poca voy a coger una poca porque porque así ya termino de hacer todas las estanterías que pueda esto ha cambiado y estoy que me pone muy nervioso a ver la verdad que me gustaría jugar a la versión de pc porque se ve si no más fácil por lo menos que se puede mira voy a hacer un cofre ya que estoy voy a hacerlo no le has dado la interrogación ahora vale bueno pues yo con mis nervios voy saliendo cultivos venga deja las cosas llevo el cofre llevo madera me ha sobrado dos libros que voy a dejar o no mira lo que voy a hacer es que tenía por aquí esta de cuero el papel lo dejé pero lo vuelvo a coger madre mía estamos que lo tiramos cuántas eran creo que eran nueve o ocho creo que eran ocho ahora haces así hago otro libro al hacer otro libro puedo hacer otra estantería eh eh habéis visto como controlo ahora dejo el papel y puedo poner 16 estanterías pues vamos a ponerlas tronky vamos para allá y para allá vamos joder que tal que hago esto eh no sé cómo podré arreglarlo pero tengo que arreglarlo porque es que así no se puede jugar va demasiado petado no sé si es por el teléfono intentaré vaciar todos los archivos que tengo del teléfono no voy a ser que fuese por mira no he cogido abedul para hacer esto entonces ¿qué vas a hacer ahora? pues ahora sustituir ¿ves? cojo esto cojo esto cojo esto cojo esto perdonad el estornudo entonces aquí voy a poner este por este que son 16 y ponemos ponemos el alma en el ruedo no importa lo que se venga es que va lentísimo es que como podéis ver le doy a girar le doy a moverme y no se mueve no se gira no hace nada madre mía voy a sustituir primero para sustituir hay que cortar y así he hecho un poquito lo que es para que se vea cómo va a quedar aquí ojo la verdad es que es muy lento y me va muy laqueado no me quiero ni imaginar cuando tenga que construir en altura jugándome la vida madre mía necesito caída de pluma o sea el siguiente encantamiento que vi a ir a por él es caída de pluma es que si no me muero este y este vale y ahora quería cerrar esto para poner aquí aquí también esto sería aquí es aquí aquí vale y pondría uno aquí y otro aquí vale para seguir esto oh mirad intento girar y no gira tío es que veis intento girar y no gira del lagueo que hay habéis visto madre mía del señor madre mía pero si no puedo girar si no puedo girar como salgo yo de aquí madre mía del señor que hago que hago a ver con la patata uff habéis visto esto no es normal esto no es normal esto no es normal tengo que hacer algo si no no voy a poder jugar no voy a poder seguir con la serie porque esto es imposible es que veis es que es imposible es que no puedo bajar de aquí este lagueo no es normal uff madre mía del señor es que quiero girar y como esto ve hace como el efecto de romper uff sal de aquí perico sal de aquí no sé como voy a poder hacerlo 18 minutos de vídeo y no he hecho nada de lo que quería solamente un poquito de biblioteca enseñar lo que tenía ya construido para los que se habían olvidado y en el anterior capítulo también recordar que conseguí pero es que este lagueo no es normal es que no es normal es que no es normal es que no es normal en el anterior capítulo recordar que conseguí zanahorias y quería hacer un mejor huerto más bonito ya y quería aplanar todo esto pero es que no se puede hacer nada mirad 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 madre mía me vio a la mina ¿sabes? voy a minear porque los loros mira se está generando aquí una cantidad de loros que hace que ya hayan más animales todavía de los que ya tenía y si ya de por sí va lagueado uff loritos madre mía los loros bueno me voy de aquí a ver si puedo hacer algo que es tiro a la mina cogí el pico que tenía fortuna porque vi diamantes luego si os acordáis tenía al padre de Paco y a Paco encerrados y diréis ¿quiénes son el padre de Paco y Paco? pues dos zombies aldeanos que puedo transformar y curar y volver a ser aldeanos normales y como aquí me quiero hacer una especie de ciudad me vendrán bien y por eso no los liberé de su sufrimiento minecraftiano ¿dónde tenía yo por aquí la mina? ¿era por aquí? madre mía creo que me he perdido mira un lorito rojo que bonito bueno saqué ahora de un golpe me los cargo tiene afilado cuatro ¿dónde estaba? estaba por aquí creo que era por aquí era por aquí era por aquí sí por aquí vale aquí está Paco o sea por ahí de Paco Paco lo oigo pero no lo veo aquí ¿veis? ahí está Paco qué guapo eres Paco y por aquí abajo estaba el padre de Paco algo tengo que hacer suscriptores porque habéis visto lo lagueado que me iba por ahí arriba si me va así no podré jugar y tengo que hacer algo ahí no sé si liberarme el teléfono no sé qué pasa pero no se puede y por aquí estaba el padre de Paco ¿oís? padre de Paco a ver si viene a ver si viene el padre de Paco bueno mientras que viene o no viene el padre de Paco voy a ponerme aquí tengo la espada tengo las antorchas el arco tengo no deja el cofre ahí arriba vale tengo todo lo necesario yo creo no el pico ¿ves? yo sabía que me faltaba pero solo me he traído este pico bueno voy a picar el diamante solo tengo una mesa de crafteo por aquí Paco ¿vienes o no vienes? padre de Paco Francisco míralo ahí está Francisco está cabreado está aquí encerrado el pobre hombre pero lo hago por tú bien entonces aquí tenía mesa de crafteo sí pero pero no tengo iron tendría que coger iron tengo aquí carbón para madre mía que lento me va esto por no picar con el pico de uff madre mía madre mía madre mía me estoy poniendo muy nervioso este es el pico con fortuna y rompible pero no quiero gastar este pico para picar piedra normal y corriente entonces ¿qué estás haciendo perico? mira ¿ves? aquí sí que gira ¿veis? que no hay bichos pues gira entonces cuando suba fuera de cámara lo que haré será liberar unos cuantos loritos ¿y qué vas a hacer aquí? pues coger que sea para hacerme un pico de piedra para picar lo normal y no gastar este mucho entonces creo que he cogido ya seis voy a hacerme tres picos de piedra y este solo usarlo para picar el diamante y los objetos chulos que vea entonces aquí si me vengo aquí puedo hacerme tres correcto uno dos y tres ahora me vengo aquí cojo uno y lo sustituyo ¿por qué lo sustituyo? me mandan whatsapps y lo sustituyo por el hacha aquí abajo el hacha ahora mismo no me va a hacer falta entonces con mi pico en mano ¿veis? es que aquí tampoco gira aquí también llega el lagueo madre mía es que así no se puede jugar es que yo creo que he vuelto pero me voy a volver a ir porque es que así yo no puedo jugar tío es que así pero si antes he estado por aquí meneando y no me iba tan lagueado ¿creéis que así se puede jugar? ¿que no puedes girar? métete en el túnel este que parecía que aquí iba bien pero ahí arriba algo tengo que hacer liberar todos los bichos que vea o no lo sé porque es que no puedo jugar es que va súper lento aquí ya parece que va a ir que va un poco mejor ¿ves? aquí ya ¿ves? aquí ya sí que gira entonces corre pero es que no me deja ni correr madre mía esto no se puede jugar así te puedo hacer una transición o algo porque este vídeo es que no está quedando nada bien pero es que es normal el resto no se podía picar con esto creo que tenía que ser con uno de iron entonces lo picaré con este lo picaré con este ¿por qué picas el resto? aunque no me haga mucha falta la verdad que da bastante experiencia necesito experiencia para hacer más encantamientos madre mía del señor no me ha hecho ningún pico de iron a ver si encuentro un poquito de mena de iron para hacerme ahora picos aunque arriba tenía un montón pero es lo de siempre los tengo arriba uy por aquí venga voy a picar el diamante que tenía localizado ahora voy a escuchar a las arañas voy a picar el diamante que tenía localizado y a ver cómo hago yo porque no se puede jugar así no se puede jugar con este lagueo es que ahora mismo viene un zombie y me mata si no puedo girarme no puedo enfrentarme a él infurius te echo de menos déjame en comentarios infurius si me echas de menos también tenemos que seguir grabando universo para ver a hijo aquí diréis ¿por qué está tapeado? porque lo tapeé para que no me vinieran bichos mientras estaba huyendo no o sea de vuelta creo que era por aquí ¿dónde estaba el diamante? aquí arriba creo aquí aquí lo encontré investigué esto un poquito a ver cuánto decís que me deja dejarlo en comentarios a ver eran tres menas creo y me han dejado un total de siete no está mal voy a coger un carboncito también que el carbon siempre viene bien el carbon da experiencia y a ver si hubiera más diamante por aquí me da toda la experiencia que da tenía 28 y medio y de picar carbón resto en el diamante voy a llegar a 29 ya tenía los hornos llenos entonces lo que haré será cuando suba cogerlo de los hornos y a ver si consigo 30 niveles es que me va demasiado la que hago incluso aquí me va demasiado la que hago aquí no hay bichos o sea no debería de ir la que hago venga yo creo que con este carbon 29 correcto más lo que tengo en los hornos en los hornos dejé cocinando un montón de cosas entonces aquí yo no me la jugaba mucho mira que hierro un poquito de hierro pero hierro lo voy a coger con este de piedra vale tampoco había mucha mena de hierro la verdad a ver por aquí voy a poner una antorcha si me deja es que me va muy lagueado es que me va muy lagueado mira ahí hay oro y ahí es que no me quiero arriesgar porque me pueden matar si ahora mismo me viene un zombie un esqueleto o algo o un creeper es que me matan y no puedo pelear contra ellos ¿creéis que puedo pelear así de esta manera? es que no se puede a ver si puedo quitar el agua no quiero quitar el agua pero es lo que hace muchas veces tendría que usar bloques para quitarla porque aquí hay dos estancadas entonces para poder quitar esto necesito necesito dos bloques y cambiar de bloques es tan complicado y más cuando te va tan lagueado ahora si lo he conseguido quitar no ahora el estancamiento viene de aquí bueno madre mía bueno vamos por aquí y que sea lo que Dios quiera que no hayan zombies que no hayan es que es que se va hasta el color se queda la pantalla hasta negra que no hayan bichos porque me matan es que me matan y estoy escuchando cosas perdonad que me quede callado pero es que estoy escuchando cosas y si escucho cosas me pueden matar y no quiero que me maten con 29 niveles entonces si que dejo la serie el oro necesitaba el iron para picarlo entonces tengo que picarlo con este y a ver por aquí luego este túnel quiero ponerle vías de tren porque este túnel seguro que está atravesando todo lo que es la jungla entonces saldría por el otro lado de la jungla a ver quitaría el agua estancada esta pero tal y como mira por aquí abajo se puede ir por aquí hay algo por aquí es por donde vine pues mira me voy a salir ya 30 minutos es que me va muy lagueado voy a hacer una pequeña transición es que es que me va muy lento me va muy lento entonces no sé por qué me va tan lento pero es que así no se puede jugar esto es insoportable y si es insoportable jugar verlo tiene que ser lo más horroroso que hay del mundo que putada tío porque tenía el capítulo un poco preparado quería hacer un montón de cosas 30 minutos y solo he hecho un poquito de biblioteca he cogido un poquito de diamante y he encantado una espada pero así no se puede es que es que fijaos lo lento que va es que fijaos lo lento que va ahora así es como debería de ir así es como debería de ir a ver si se quita el lagueo así es como debería de ir así ¿veis? así es como debería de ir a ver si se quita el lagueo igual es por el internet o algo hoy hace mucho viento no lo sé si tiene algo que ver o no por aquí se escuchan zombies voy a ponerme espada en mano no voy a hacer que me sorprendan estoy escuchando arañas y ahora voy a poner la cama aquí porque no sé siete días o de noche y lo que no quiero es que se genere en creeper ¿me deja dormir? sí era de noche voy a dormir incluso ya que estoy por aquí abajo buscaría un poquito más de diamante haría un túnel paralelo es que se puede jugar así es que así se puede hacer algo es que es imposible hacer nada mirad mirad ¿ves? así yo debería de estar girando y no he girado o sea he picado es que no se puede bueno aquí voy a hacer una pequeña transición lo paro y